La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa fue fundada el 11 de noviembre de 1828. En estos 193 años, la Casa Agustina ha transitado los derroteros de la historia del país y de la región como protagonista indiscutible. La UNSA se constituye entonces en un centro académico, científico y cultural, espacio de formación de profesionales con visión humanista, centro de investigación y producción de conocimientos. Hoy nuestra alma mater hace sentir su influencia académica frente a los cambios que suponen una visión distinta y moderna de la actual sociedad, pero no solo ello, sino que brinda soluciones a los problemas que plantean la región y el país. La investigación científica como objetivo universitario es nuestra responsabilidad y prioridad. Esta innovación del conocimiento se afianza en la medida que se dispone de los recursos humanos imprescindibles, de laboratorios modernos, instrumentos científicos y de la voluntad comprometida de la comunidad universitaria en pleno para apoyar los cambios que sean necesarios. Soy docente del Departamento de Química hace 39 años. Estoy orgullosa de todos los avances que ha tenido la universidad en estos últimos tiempos, gracias a convenios estratégicos para la implementación de los laboratorios nuevos que ha adquirido la universidad. Hemos adquirido nuevos equipos y nuevos materiales para el desarrollo de la enseñanza y del aprendizaje de los estudiantes. Estos laboratorios están a disposición de los alumnos, docentes e investigadores para que den soluciones a toda nuestra región y a todo nuestro Perú. Desde las primeras promociones de egresados, encontramos en el campo de las ciencias, las letras y las artes, agustinos protagonistas en los destinos del país. También encontramos nuevas generaciones deseosas de ser el cambio que la sociedad necesita. Ingresé hace dos años, pertenezco a la Facultad de Ciencias Biológicas del área de Biomédicas. La universidad ha sufrido grandes cambios que nos permiten a nosotros formarnos como profesionales de calidad, porque nos ofrece la mejor infraestructura, modernos laboratorios y porque mis docentes son docentes de calidad. Me siento orgulloso porque sé que voy a convertirme en un profesional de calidad para brindar soluciones a la sociedad. Nuestra universidad valora esencialmente el invaluable aporte de cada uno de los miembros de la comunidad agustina para el cumplimiento de los altos objetivos institucionales, que como consecuencia lógica, comprometen los objetivos nacionales de desarrollo. Soy servidor administrativo de la Biblioteca de Biomédicas con más de 30 años de servicio. Me siento muy orgulloso por haber digitalizado, sistematizado nuestra biblioteca que está al servicio de la comunidad universitaria de una manera remota, presencial. De esta manera contribuimos para que haya una mejor investigación y un buen desarrollo en la sociedad. La formación académica debe estar ligada con los valores para lograr profesionales con una visión humanística y de gran responsabilidad social. Trabajo 34 años acá en la universidad como jardinero. Cuido de la planta, cuido de mi área verde. Cuando regresen los alumnos, que nos apoyan a cuidar. Porque yo soy UNSA. Bienvenidos al año académico 2022. Rumbo al Bicentenario. UNSA. Acreditada internacionalmente. Referente latinoamericano.